Gente, en este vídeo vamos a hablar de la reconstrucción que quiere llevar a cabo Mateo Alemán en la primera plantilla del Barça, los problemas que tiene el club a la hora de finiquitar a Ronald Koeman, lo último del futuro de Neto Murata y la primera venta de un jugador de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad culé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a hablar del finiquito que podría llevar a cabo. llevarse Koeman si finalmente es destituido por Laporta. Ronald Koeman podría no continuar en el Barça la temporada que viene, aunque después de la victoria en la Copa del Rey y el buen nivel que se estaba dando en la liga, la continuidad del holandés se daba casi por segura. Ahora mismo es una incógnita. El pésimo tramo final de campaña del equipo ha dejado al neerlandés muy tocado de cara a la directiva y John Laporta medita despedirle. El presidente del Barça decidirá la próxima semana qué hacer con el de Zandam, aunque tiene muy claro que él no es el principal culpable de que los culés perdieran el campeonato de esa manera tan triste. El empresario y abogado cargó contra los jugadores en su discurso de hace un par de días y anunció cambios profundos en la plantilla. El presidente quiere una revolución, aunque todavía no tiene claro si eso afectará o no al entrenador. En el club se culpa al técnico en determinados choques en los que no aportó ninguna solución táctica desde el banquillo. Además, se considera que no es el mejor en lo futbolístico y que tiene margen de mejora en ese sentido. No obstante, gusta mucho su apuesta decidida por los más jóvenes y su determinación a la hora de tomar decisiones. Esto es lo que le acerca a quedarse, aunque no es lo único. Según el diario Sport, el finiquito que el Barça tendría que pagarle a Koeman en caso de prescindir de él, también podría ser un condicionante a la hora de tomar la decisión de dejarle en el puesto. El holandés firmó hasta 2022 el curso pasado y en caso de despedirle parece que habría que pagarle unos 7 millones y medio de euros. Es mucho dinero teniendo en cuenta cómo está el club económicamente y Laporta podría tenerlo en cuenta. Aunque evitarse pagar esa indemnización no es lo más importante para determinar la continuidad del holandés, si sería un ingrediente más. También lo sería el hecho de no tener relevos que gusten en el mercado. Xavi Hernández no convence al presidente que le ve poco preparado, mientras que Hans Dieter Flick, que sí gusta mucho, lo tendría casi hecho con la federación alemana para hacerse cargo de la selección después de la Eurocopa. Por todo eso, en el Barça saben que quedarse con Koeman podría ser una buena opción. Después de todo, desde la Junta culpan más a los jugadores y creen que el ex de Holanda podría ser un buen candidato para dirigir al equipo la próxima campaña. No obstante, todo se decidirá una vez acabe la liga y podría pasar cualquier cosa. Dentro de una semana habrá una decisión definitiva, pero lo que está claro es que costaría el finiquito 7 millones y medio de euros. Vamos ahora a hablar de esta siguiente noticia y es que el Barça se quita ya el primer problema de encima en lo que se refiere a la operación salida. Necesitado de dinero y de dar salida a hombres que no cuentan, el Barça ha amanecido este jueves con una buena noticia. Según adelantó Radio Marca, el Niza se quedará en propiedad a Jean-Claude Todibó por 8 millones y medio de euros. Llegado al club azulgrana como gran apuesta de futuro en el mercado invernal de la temporada 18-19, Todibó nunca logró asentarse en el primer equipo y apenas jugó 5 partidos oficiales en el equipo culé. La temporada 19-20 la acabó en el saque 0-4, donde a pesar de comenzar bien, terminó siendo señalado dentro de la pésima racha del club de Hessen-Kirsen. Y en el primer semestre de la 2021 tampoco lo fue. Pero estado al Benfica, el Barça tuvo que reconsiderar su decisión después de que el central francés participara solo en dos encuentros. La cesión en el Niza donde lleva desde febrero sí que ha permitido ver al mejor Todibó, ese que despuntó en el Toulouse a finales del 2018. Aunque había dudas, parece que el cuadro francés se quedará en propiedad con el jugador por 8 millones y medio de euros, cifra nada despreciable para los tiempos que corren y que, junto a la liberación del salario, es una bendición para el Barça. El final de Todibó en el Barça se veía cerca en los últimos meses, sobre todo desde que él mismo confesara, hace un par de meses que no le interesaba nada de lo que pasaba en el club, que todavía era propietario de sus derechos. En el Niza Todibó ha disputado 16 partidos, 15 como titular y ha marcado un gol en los 1.360 minutos de juego disputados. Por tanto, chicos, el Barça que se quita a un Todibó que fue el primero en reconocer que no fue lo suficientemente profesional como para jugar en el Barcelona. Vamos a seguir hablando, chicos, del plan que tiene Mateo Alemán para la revolución prevista en el primer equipo. Y es que el Barça se ha puesto manos a la obra en la confección de su plantilla de cara a la temporada que viene, teniendo en cuenta que Laporta quiere armar un plantel que sea fiel a las ideas históricas del club y se adapten al estilo de juego que él mismo quiere promover desde la presidencia. Y uno de los grandes responsables de cumplir con los deseos del presidente es Mateo Alemán, el nuevo director de fútbol del conjunto culé, quien fue nombrado por Laporta. Apenas se confirmó su llegada a la presidencia del club, ya tiene varias semanas trabajando en la confección de la plantilla del primer equipo para la próxima temporada. Según informaron en Mundo Deportivo, y la primera conclusión que ha tenido no ha sido la mejor. Según ha informado el periodista Oriol Dumenek en Sport 3, Mateo Alemán le ha recomendado al presidente del club recortar el número de jugadores profesionales que tiene el club y complementarlo con jóvenes talentos del filial, agregando de que es necesario recortar salarios de manera urgente. El objetivo sería recortar de manera sustancial el gasto en salarios anuales en el primer equipo, teniendo en cuenta que se prescindiría de fichas elevadas que todavía no han rendido al nivel de lo que ganan en este momento. El informe que ha solicitado Alemán, según informa Mundo Deportivo, comparó las plantillas, sueldos y resultados obtenidos por los grandes clubes en comparación al Barça, que salía señalado y no muy bien después de dicha comparación. El director deportivo tiene claro que es necesario salir de varias piezas que cobran mucho y no rinden para bajar los gastos en salarios. Y teniendo en cuenta la complicada situación económica del club, subir canteranos que puedan tener esos roles para esta primera temporada de transición a nivel técnico y administrativo, los nombres de los canteranos que han sonado con más fuerza para dar el salto al primer equipo son Alejandro Valdé, Nico González, Jandro Orellana, Alex Collado y Conrad de la Fuente, sin olvidarnos de que pueden sumarse jugadores como Oriol Busquets y Juan Miranda. Este último regresaría de sucesión en el Betis. Las salidas que están sobre la mesa, según Mundo Deportivo y Diario Sport, serían Neto, Umtiti, Junior Firpo, Filipe Coutinho, Mateus Pereira, Antoine Griezmann, Martin Bradwhite y Ousmane Dembélé. La idea sería que los canteranos reemplacen a estos jugadores en el primer equipo, bajando a la masa salarial y siguiendo la idea de juego que quiere promover John Laporta. Por tanto, como decimos, sería una auténtica revolución tanto en entradas como en salidas en la primera plantilla. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y es que uno de los que más suena para salir es el portero suplente del Barça, el brasileño Neto. Según ha anunciado también Mundo Deportivo, el Arsenal está interesado en hacerse con los servicios de Neto para la próxima temporada de la Premier League en un movimiento que tiene la intención de vender a Berleno, su portero principal, en la ventana de transferencias que se abrirá en las próximas semanas. Una noticia que ha sorprendido a todos debido al gran rendimiento que ha mostrado el germano en las últimas temporadas. El portero brasileño de 31 años de edad y quien llegó del Valencia hace un par de temporadas es uno de los descartes que tiene la puerta para la próxima temporada teniendo en cuenta que juega muy poco y que tiene un salario alto para el rol que tiene en el equipo. La intención del Barça es darle continuidad a Iñaki Peña en el primer equipo debido a que esperan que sea el titular cuando salga Marc-André Ter Stegen. Neto jugaría su último partido con el Barça en Ipurua ante Leibar debido a la lesión del alemán. El Arsenal ya se había interesado en Neto en el mercado de invierno teniendo en cuenta que buscaban un portero que tuviera continuidad en el primer equipo. Al final cerraron la sesión por seis meses de Matt Ryan desde el Brickton a Huff-Allen. Por tanto chicos el Arsenal que quiera Neto como sustituto de Leno nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!